¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Esta noche cenaremos en el infierno! ¡Cenaremos, cenaremos! ¡En el infierno! ¡Cenaremos, cenaremos! ¡En el infierno! ¡En el infierno! ¡En el infierno! ¡En el infierno! Y como exige la ley espartana, nos quedaremos y lucharemos. Moriremos. 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 La batalla habrá acabado, cuando yo diga que ha acabado. Moriremos. Los espartanos jamás se retiran. ¡Los espartanos jamás se retigan! ¡Los espartanos jamás se rinden! ¡Los espartanos jamás se rinden! ¡Los espartanos jamás se rinden! ¡Los espartanos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!